Continué con el Tuca un año y ahora todo este torno pasado y lo que va de este con Hernán. Con Hernán Crisantano, que hasta ahorita les está yendo muy bien, sobre todo en los últimos dos partidos. Un gran Jesús Dueñas, un gran Salcedo, agarrando muy bien el nivel. Oye, en parte de tu preparación, que repasamos un poquito, prepararte y trabajar en el fútbol europeo, que yo creo que es la aspiración de muchos o de todos. Pero me llamaba la atención un caso puntual, el caso de Darwin Machís. Que aquí en Juárez, pues a lo mejor no le fue como se esperaba en cuanto al rendimiento. Porque me acuerdo que incluso antes de llegar a los Bravos, se hablaba que lo quería la América, que lo quería el equipo de Monterrey. Y aquí como que no le va tan bien y vuelve al fútbol español y empieza otra vez a ser titular, a tener un gran rendimiento. O sea, por calidad no fue. No era un tema de calidad que no tuvo aquí lo esperado. ¿Qué tanta diferencia ves tú, Diego, en la parte del fútbol mexicano al fútbol europeo? ¿Por qué crees que se ven de pronto esos cambios de rendimiento tan marcados? El fútbol mexicano no es fácil de jugar, esa es la realidad. Como te decía hace rato, el tema de identidad. La liga española, para los que les gusta mucho el análisis, es una liga muy posicional, ¿sabes? Donde hay muchos ataques sostenidos, contra defensas bien organizadas. El tema de transición pasa pocas veces, ¿no? Como la identidad del fútbol español es esta, posesión, posesión y te someto con el balón. Entonces, me parece que ahí viene donde Machi se siente más cómodo, ¿no? Es un jugador con una capacidad técnica buenísima, una capacidad de golpe buenísima, de pase, de este picardía en espacios cortos. Entonces, me parece que esa manera de jugar en España, él lo hace que se potencie, ¿no? México, si bien es un fútbol mucho más dinámico, un fútbol donde se corre mucho, donde hay mucha marca al hombre, donde hay mucho desgaste físico, me parece que ahí Darwin, el fútbol, el mismo fútbol, el mismo sistema de esta liga, no lo ayudó a potenciarse, ¿no? Él sigue estando en el club, me parece que fue un préstamo y, bueno, ojalá tenga una segunda oportunidad pronto y que demuestre su calidad porque la verdad es que es un grandísimo jugador. Es un jugadorazo, ¿eh? Sí, sí. Es un jugadorazo. Desde antes de que viniera, lo veíamos allá en España. Ahorita me llama la atención que mencionas este tema de la identidad que tiene el fútbol español, lo que yo creo que es reconocido a nivel mundial. Pero desde tu perspectiva de jugador de primera división, jugador de liga de ascenso, de entrenador, de analista, viéndolo también desde afuera cuando te tocó estar en Europa, ¿cuál es la identidad del fútbol mexicano, Diego? Bueno, me parece que ahí estamos, esto es una opinión personal, ¿no? Es como que el fútbol mexicano, como estamos muy influenciados por el fútbol sudamericano, ¿no? Pero a la vez estamos buscando en el fútbol europeo metodologías y a la vez estamos copiando el modelo de negocio del americano, ¿no? De la MDS, ¿no? El tema de franquicias y el tema de toda esta organización deportiva. Entonces, me parece que por eso hay un disparo en cómo es la identidad del fútbol mexicano. Pero sin duda es un fútbol que hay un alto grado técnico, o sea, son muy técnicos los jugadores, pero a la vez se corre demasiado, ¿no? Se corre muchísimo aquí. Hay muchísima marca al hombre, hay muy poco cierre de espacios, ¿sabes? Son ataques muy directos, aunque los equipos intentan la mayoría salir jugando de atrás, pero son, ¿sabes? Estos ataques directos, estos ataques rápidos, estos contragolpes. Entonces, no todos los jugadores se adaptan al ritmo del fútbol mexicano. No es fácil sostener ese ritmo, ¿no? Creo que acabamos de ver un caso de alguien que no se adaptó en Tigres, Florian Tubá, que pues gran técnica y no se termina adaptando. Y está el caso contrario de André Pierre Gignac, dos jugadores que están en un mismo contexto de equipo, pero uno le terminó muy bien, otro le terminó muy mal. Y de pronto, aquí al menos en la Liga NL de Tigres y Rayados, como que lo orientamos más a la personalidad. Es que uno tuvo la personalidad de adaptarse y otro no. ¿Tú crees que el tema de la personalidad influye al momento de adaptarse a la Liga Mexicana? ¿O crees que va por otro lado? No, sin duda, la personalidad tiene muchísimo que ver. Es un 50%. Pero también hay muchísimos factores. La posición y muchas otras cosas, ¿sabes? O sea, al final, André, si bien le gusta tener el balón en los pies, pero es más un centro delantero, un finalizador, un definidor. Y tiene alrededor grandísimos jugadores y él, bueno, aparte que es un jugadorazo para mí, el mejor extranjero que hay en la Liga. Te repito, o sea, la posición me parece que ayuda mucho, ¿no? Florán, pues tal vez esta idea de que esperamos que los extremos, porque lo he escuchado muchísimo, el extremo sí o sí tiene que tener mano a mano. Pero para mí es un error grandísimo, ¿no? Porque hay diferentes perfiles, ¿no? O esto de que el lateral siempre tiene que pasar, ¿no? Es cierto, o sea, lo ves en el Manchester City, ¿no? Los laterales siendo interiores, ¿no? Entonces, me parece que al jugador hay que llevarlo a donde mejor se sienten, ¿no? Y entenderlo y los entrenadores adaptar un poquito nuestras ideas, matar un poquito el ego y llevar a los jugadores a donde mejor se sienten y nosotros modificar un poco nuestro sistema, nuestro modelo, para que ellos brillen al final del jueves de ellos, ¿no? Oye.